Lluviosa Argentina. Nelson, querido, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, hermano? Bella y lluviosa tarde. ¿Cómo llueve, mamita? Bella y lluviosa, sí, sí. Yo si no llueve viernes o sábado, la verdad que rechazo la lluvia. En serio, a vos te gusta sábado. Me encanta porque te veo absolutamente firme en tus convicciones. Totalmente. Antisistema, es una cosa... Completamente. Completamente. Es una narcocapitalista. Es una definición, es decir, te gusta la lluvia viernes y sábado. Si es sábado y domingo, a lo mejor todavía, ¿no es cierto? Y bueno, lo de lluvia es el sábado, así que es una cosa totalmente con convicción y además en forma, digamos, clara, contundente, no es una cosa disimulada o disimosa. Aparte, inclaudicable. 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 Eso, eso que dijo Gaya. Ahí va. No me muevo de mis convicciones, incluso si en algún momento de mi vida me doy cuenta que estaban equivocadas. Eso sí. Eso no está bien. ¿Por qué? Porque si te equivocaste, podés cambiar de idea o no. No, no. No hay nada más hermoso que defender una idea equivocada. Qué difícil ser tu hijo. Anoten esa frase, anoten esa frase, querido, porque es una de las grandes frases de la historia de la Argentina, ¿no es cierto? No hay nada más lindo que defender una idea equivocada, cosa que en la práctica se ve, ¿eh? Sí. Claramente, claramente. Ayer me sorprendió mucho el ministro Massa, bueno, reconociendo que se va el 10 de diciembre, ¿no? Se dio cuenta hasta cuándo dura el mandato. Bien. Sí, sí. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Y también me sorprendió mucho el llamado a que los bancos alerten a la gente del riesgo de tener dinero en el banco, ¿no? Loquísimo. Loquísimo eso. ¿Rario? ¿No se dio un martillazo el mismo? No me... ¿O no? Sí, sí. Bueno, evidentemente hoy no pasó mucho, ¿no? Pero yo me puse a recordar algunos otros discursos de otros ministros de Economía y de situaciones complejas como las que pasa hoy en la Argentina. Y la verdad es que decirle, recomendar a los bancos, que sugieran a sus clientes que tengan cuidado con los depósitos, la verdad es una rareza. Sí, sí. Sí, sí, sí. Realmente. Bueno, es un tiempo único el que estamos viviendo, Manuel. Sí. Mirá que la Argentina ha tenido situaciones tremendas. Pero como esta, no se ha vivido nunca. Siempre la Argentina innova, ¿no? No, no, y como estas, o similares a la situación actual, sin tener piquetes o protestas sociales, es fantástico. Es tremendo, es tremendo. Es una cosa única. Mañana, ojo que mañana, mañana va a haber alguna en los accesos, ¿eh? Mañana la patria piquetera que sacó un pico por ciento de los votos, mañana corta los accesos. En reclamo a Milley, ya, ya arranca a hacerle un... Y lo que quedó de Macri. Claro, lo que quedó de Macri. La pesada herencia de Macri, el Milley, la quita derecha... Y la futura herencia de Milley. Exactamente, el cierre del Conicet, ¿no? Esa es la actitud, chicos. Me gusta la ironía, hay que tomárselo así porque es un largo tramo de acá, octubre, octubre, noviembre. Si estuvieron dormidos, ¿cuánto tiempo? Están guardados hace bastante, ¿no? Falta que aparezca Varadel. ¿Dónde está Varadel? En cualquier momento, parece. ¿Dónde está Moyano? Hay una cosa... Sí, sí, sí. ¿Dónde está Moyano? ¿Cómo le va, Don Hugo? Estamos, estamos... ¿A dónde? Pidiendo aumento. Pero por eso, estamos pidiendo aumento ya del 140%. Sí, claro, claro. No se puede más con eso. Y se van a quedar cortos. A Macri le hubiera pedido 300, ¿sabes? Bueno, pero esto es más bono. Más bono. Más bono. Más bono era. 300% más bono. Es una primera instancia. Claro, claro. Después veremos. Después veremos. Y todos estos años, ¿qué hicieron, Hugo? Claro. Menos reacción que... No, porque la verdad que... Estuvimos... Estuvimos... Estuvimos con otros problemas independientes. Vale, es verdad eso. Es verdad. Estuvimos con esas cosas. Y me lo dice así, mirándome a los ojos. ¿Qué le puedo decir? Estuvimos con otra situación. Miren, lo único que yo tengo para decirles es que este es el único gobierno que se dice peronista que logró que los trabajadores sean pobres. Y ustedes no hicieron mucho, ¿eh? Exactamente. Tienes razón, compañera. ¿Y por qué no hicieron mucho? ¿Pero qué podemos hacer nosotros? Un parito general, no sé. Una movilización a Plaza de Mayo. Yo... No, no, no. Pero yo hice esta advertencia que se enojó Cristina año 2011. Queremos que un trabajador integre la fórmula presidencial. Y que se enojó ella. Que no son trabajadores. Me dijo, yo laburo de toda la vida, Hugo. ¿Vos no te acordás? Totalmente. Me acuerdo, me acuerdo de eso. Nos hubieran puesto... Era un puesto clave. ¿A quién? ¿A usted? Sí. Y teníamos injerencia. ¿Qué le hubiera gustado gestionar? No sé, qué sé yo. No sé, vicepresidenta. El ANSES. El ANSES le hubiera gustado. El ANSES le hubiera gustado. Como decía Santoro, una secretaría. El ANSES. El ANSES. El Ministerio de Trabajo. Alguna cosa. Claro, o el Ministerio de Transporte le gustaba. Algún guillo. El Ministerio de Transporte le gustaba porque podía negociar cosas. ¿No? ¿No? Estaba en los dos lados del mostrador. No, tampoco tan... Totalmente. Pero usted lo quería eso. Totalmente. ¿Usted lo pidió? ¿Se enfrentó a Alberto Fernández por eso? Podría haber sido un Ministerio de Turismo, alguna cosa. Ahora, ahora, de todas maneras, ¿lo vieron al Ministro ayer a dos voces? Claro, claro, claro. Sí, sí. Todo, todo. No se hace cargo de nada el Ministro. Muy canoso, ¿no? Está como viejito. Y le están empezando a faltar unos pelos, ¿no? Ahí en medio. Está bien huido. Y es el poder. ¿Vieron que el poder? Sí, sí. No tengo la tintura. No tengo la tintura que tenés vos. Por eso. Ay, déjelo a Nassar. Ahora, Ministro, nos explica... ¿Cómo le va? ¿Cómo le gusta? Sergio, nos explica, Ministro, cómo fue que ayer llamó a la corrida. ¿Cómo ayer llamó a los bancos a sugerirle a la gente que cuide sus depósitos? Sí, sí. Yo llamé a la lluvia. La verdad es que llamé a la lluvia. Hoy tenemos una baja del dólar. Esto hay que informarlo. 7.55. Claro, menos riesgo de sequía con esta lluvia. ¿Qué baja? Estaba 605 el viernes pasado. Hicimos una macumba para que llueva un poquito porque veníamos con los campos medios secos. Y la verdad es que... ¿La macumba dónde la hacen? ¿Ahí en el cuarto piso? Sí. No, en la terraza que tiene el quincho. Claro, claro. Hoy tenemos un panorama un poco más calmo en ese sentido. La gente ahora está preocupada por las inundaciones. Trasladamos el miedo hacia otro lado. Pero bueno, los bancos tienen que advertirle a sus clientes de cómo votan, ¿no? No, Milley propuso una especie de plan Bónex. Sí. Claro. Que es quedarse con los depósitos de la gente, así que... ¿Con la canchería? Ah, la canchería. No digas... La cara de Marcelo Bonelli, ¿no? Sí, sí. Con algunas declaraciones de Milley me sorprendían, ¿no? Sí, especialmente lo de la pauta, ¿no? Lo de la pauta y lo del Banco Central, que insistió Milley con que hay que destruir el Banco Central, que no tiene por qué existir, que hay que anular los ojos, ¿no? Era como un duelo de miradas desencajadas, ¿no? Sí. Sí, no la podía creer yo. Hola, Marcelo. Claro, Marcelo, sí. Qué programón. Sí. Sí, gran logro, gran trabajo de la producción. Ahí de César Rodríguez y de Gil Sanichén, muy guayos. Y todos los candidatos estuvieron. Sí, claro. Siempre pasan por a dos voces. Bueno, les reconoció eso, Massa, ¿no? Que se puede ir a... Que invitan a todos. Y nosotros... Claro, claro. Sí, invitamos a todos. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero estaba enojado el ministro, parece, ¿no? Sí, lo noté como... Un poco sacado estaba. Sí. Sí, sí. Estaba... Cansado, ¿no? Me dijeron, parece... Sí, sí. Me dijeron en la trastienda, que aquí estoy hablando con la producción, que estaba nervioso el ministro, Marcelo. Sí. Me contaban tus productores, ¿eh? Que estaba nervioso, ¿eh? Estaba de mal humor. Y vino con la Tox, sí, aparte. No. Ah, ¿cómo? ¿Cómo, Marcelo? ¿Qué decían? Sí, sí. Sí, la enfocamos... Sí, sí. Bueno, viene el Perde Tigre, te imaginas. Una calentura. Claro, claro, claro. No, no, no. Eso le dio un logro más. Pero me contaban ahí... Sí. ...tus productores. Ahí está hablando con Ezequiel Zanitz y demás. Y César Rodríguez me decían... No, estaba con un clima... Lo demás estaba con un clima intenso, intenso. Lo que pasa es que, claro... Intenso, Marcelo. Yo lo dejé hablar a Javier Millet, porque él tiene que poner... Sí, totalmente. ...sus cosas, cómo haría la dolarización, todo eso. Claro, claro, claro. Bueno. Pero todo usted... Vos le diste micrófono a todos. Por eso. Sí, está bien eso. Él es el ministro de Economía y tiene que aportar soluciones ya ahora. Totalmente. Y dijo que no se va. Y sí. ¿Se va a quedar hasta el 10 de diciembre? Bueno. Bueno, eso fue importante, ¿no? Lo que dijo el ministro. Título. Tal día se queda. Sí, sí. Yo nunca dejo el timón, hijo. Viste lo que se hace, ¿no? Menos mal. Sí. Sí, sí, no. Menos mal que no lo suelta. Cuando lo suelta, no. 200 mil pesos el dólar. Nada. A mí me sorprendió también cuando habló de cómo se la rebusca un empresario con todo lo que hay. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y explicando muy suelto de cuerpo que, claro, compra al oficial, después lo vende al club. Sí, lo dijo. Explicó todo el mecanismo. Explicó el rulo. Y por qué no... Le faltó decir vayan a esta cueva sin necesitas. Por qué no facilitamos la cosa. Y le hizo publicidad a una aplicación también, a Costco. Sí, exactamente. Es verdad. Es cierto. Bueno. Entonces, ¿por qué no facilitamos la cosa? Porque digo, ya... Claro, levantemos las prohibiciones. Es como que el médico te diagnostica una patología y te dice, mirá, vas a hacer esto, 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 pero curame. La puta que te padeó. No, no, Marcelo, no. ¿Cómo va a gritar? ¿Está loco? Esto no es la cancha. ¿Cómo va a putear así? No es la academia esto. Me voy. No, no. ¿Y quién le gustó más, Marcelo? ¿Quién fue más sólido? Sí, sí, sí. ¿Quién estuvo más sólido? Sí, sí, sí. ¿Quién estuvo más sólido? Guarda. Todos flanes, ¿no? Matamos. Todos flanes. Sí. Sacar el pasaporte, porque... La salida de C6, ¿a no, Marcelo? Sí, sí. De una. Tremenda. Y eso que nos trajimos a Miriam Bregman. Y hoy suspendieron los vuelos encima de C6, así que estamos acá encerrados. Nos llevaron inviables. Y eso que nos llevamos a Ikiariti. Sí. ¿A quién? ¿A quién? Y a Miriam Bregman, ¿eh? Pero los van a tener que llevar, ¿eh? Los van a tener que llevar porque vas a hacer el debate, ¿o no? Yo me pregunto, por eso, yo me pregunto también. Ayer tuve los tres principales. Sí. Los votos, ¿qué pasará con Miriam Bregman y con Ikiariti? Aparte son divertidos. ¿A dónde van esos votos? ¿A dónde van? ¿Dónde van? No creo que crezcan, pero van a ir a algún lado, van a ir. El voto de Graboi pueden ir ahí. Sí. ¿Por qué no? A Miriam Bregman seguro. Votos peronistas peronistas pueden ir a Ikiariti. El que no puede votar a Julio Bárbaro. Que no vayan... Tampoco era mucho, así que son 20 tipos. Que no vayan muchos votos a Bregman, que va a aceptarse la fuerza. Son 20 tipos. Yo me voté a mí mismo. Claro, Julio, te votó tu familia. Yo los puedo votar. Mis opciones son, claramente, un peronista tradicional como Juan Eskiariti. Como el gringo, sí. O una peronista que la conozco de los 70 como Patricia. Claro, claro. Esas son mis dos opciones. Para Julio, el otro día yo terminé peleado con usted en Intratable porque me llamó una guerra civil si ganaba mi ley. No será mucho. Y, pero, ¿qué pretendés? Este muchacho de golpe dice que motosierra, 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 bueno. Eh, pero a una guerra civil me parece. Pero usted se presentó a elecciones y no convenció a nadie. Pero... De hecho, hoy no convence a nadie. Nacho, yo te voy a explicar lo siguiente. A ver, prefiero perder, por mis convicciones, que cambiar el discurso como hizo Massa para agradarle a gente que no le cae bien el toro. Pero usted fue el mismo que apoyó a Macri, pero usted apoyó a Macri, después a Alberto, después lo criticó a Alberto. Antes a Kirchner, antes a Kirchner, antes a Kirchner, antes a Menem. Porque, bueno, Menem y Kirchner por lo menos me dieron un puestito. Pero tiene más exacto que... Menem me dio la Subsecretaría de Cultura y Kirchner me dio el confer. Esto, yo los elogí y los ensalcé. ¡Nada, mentira! Y ahora, ya, y tengo que ir a pelearme con Adorno y Intratable. ¿Te das cuenta? Tengo que sobrevivir con eso. Son gajes del oficio, Julio. ¡Qué bárbaro! Peor está el turco Asís, que no pudo mojar la media luna todavía. Y está buscando, ¿no? La tiene en la mano. Ya tiene la pólvora mojada, ¿eh? Sí, pobre. Las predicciones que hace. No le sale bien una, ¿eh, embajador, eh? Yo decía, si gana Patricia Bullrich el próximo presidente en masa, hoy te digo, no sé. No sé. Y no, claro. No sé. Para mí hay una disputa entre el ángel exterminador Mauricio Macri y el peronismo vinculado a los intendentes. Esos van a ser los dos que le van a dar cierta gobernabilidad si llega a Javier Millet. Mire, 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 mire. Qué análisis, ¿eh? Qué observación. Tremendo. Qué análisis. Profundo. No le acertó mucho igual, Turco, para las PASO. Ahora no. No, no le viene acertando en la CERRATO. En rigor fueron pocos los que acertaron, ¿no? Pobre. Acerta tanto como C5N, ¿no? Es muy líquido. Yo sé que ustedes son resultadistas, como Bilardo, como Millet, pero es muy líquido todo. Nadie la veía venir. Es verdad, es verdad. Me hace acordar mucho al Menem del 88. Claro, claro. Y lo atacaban tanto que te daba ganas de defenderlo. Bueno, mal no le fue, ¿no? Y más. Claro. 10 años en el poder, 10 años y 6 meses en el poder. Me parece que hoy tenemos un contexto socioeconómico parecido al 88-89 y tenemos a alguien que conmueve y que convence. En el 88 teníamos el síganme, no los voy a defraudar, salaria, su revolución productiva. Claro, claro. Y hoy tenemos el viva la libertad carajo, la canta tiene miedo y propuesta de dolarización. Bueno, claro. Lo que pasa, embajador, que la diferencia es que allí, Menem ahí tenía la estructura del peronismo y demás. Millet no tiene nada, ¿no? Ese es un tema, ¿no? No me atrevería a decir eso. Estoy viendo acá, por ejemplo, Publica la Nación, Tribuna de la Doctrina, Guillermo Franco sería el ministro del Interior de un evento del gobierno de Javier Millet. Bueno, pero los equipos están apareciendo. Sí, claro. Bueno, sí, pero sin estructura atrás, son nombres que van apareciendo. Bueno, ahora vieron el asesor de... Pero, querido, a ver si le entendés. ¿Cómo le hablacían eso? Cercano a Cavallo y Eduardo Eurnequian. Vos me estás tomando por estúpido. Eso no es estructura. Ahora, ¿vieron que uno de los asesores de Millet, si ganara Darío Ebsen, dijo que el dólar a 755 es una estafa, ¿no? Sí, sí. Es tremendo. Y que, bueno, y que conviene comprar dolar Mepo, ¿y no? Y todo lo que nos falta ver en materia cambiaria, ¿no? Sí, claro, claro. Todo lo que nos falta ver de acá a octubre y de octubre a noviembre y de noviembre a diciembre. Te olvidaste de septiembre. Y de diciembre a la posteridad. Hay que pasar septiembre. ¿Por qué? A ver, Turco, ¿por qué septiembre? ¿Y septiembre? Claro. Tenés que llegar a octubre. ¿Cómo llegás? Hay que transitar la primavera. Tampoco sabíamos cómo íbamos a llegar hasta acá y llegábamos. Bueno. Llegábamos, por supuesto, se llega. Siempre se llega. Mirá lo que es la plata. La plata es tremenda. San Justo, las imágenes de la provincia de Buenos Aires. Son las mismas imágenes de siempre, ¿no? Siempre lo mismo. Lleve, diluvia de golpe y siempre los mismos problemas de infraestructura. Sí. ¿Qué es lo que determina, como dice Nelson, las obras de infraestructura son las que efectivamente determinan el desarrollo de un país? Sí, totalmente. Totalmente. ¿Qué? No, decía que... Es lo que estamos viendo. Claro. Pero escúchame, a mí me llama la atención, voy a decirles, por eso ya que está Gustavo, ¿cómo Gustavo todavía no lo entrevistó a Sergio Massa? ¿No le llama la atención a ustedes? Lo entrevisté varias veces, Nelson. Nelson, ¿qué es lo que no llama la atención? Desde el domingo. Pero ya lo entrevisté varias veces. Pero antes, pero antes. Bueno, pero pasó de todo estos días. Si no te doy una nota todavía. Pero en estos días... ¿Están peleados, gato? Tiene que resolver... Lo cambió por Bonelli, qué vergüenza. ...macroeconómica. Fue a Tene. Pero no estuvo con vos. Bueno, tiene todo el derecho del mundo de ir a otros canales. ...de seducir a otros públicos. ¿Por qué tiene que estar conmigo? Tampoco... Bueno, porque sos amigo. Tampoco se edujo mucho ayer. No soy amigo, Alejandra Gallo. No soy amigo. Sos amigable con él. A ver, Alejandra Gallo... Dime como el pet friendly, vos sos masa friendly. Vos lo que pasa es que estás muy encolumnada atrás de la derecha económica. Pero no, gato. Vos sabés que me conocés a ser... No estás de ese lado, está bien. Hace años que me conocés y sabés que siempre dije todo. Pero respeto que estás de ese lado, está bien. Simplemente digo que Unión por la Patria tiene que hacer una autocrítica ahora. Profunda. Por supuesto. Y el gobierno también. Bien, pero escuchame, nos llamó la atención que no lo habías entrevistado a Maza hasta ahora. Pero es que no está viniendo hace 5 meses. Vino para la campaña. Seguramente lo tendremos en los próximos meses. Mirá, mirá. Qué bien que te lo tomaste. ¿Cuál es el problema? No, no, ninguno, pero nos llamó la atención. Somos el sonido de la realidad. Entrevistamos a la gente. Claro, claro. No nos hace. Si hoy no viene Maza, seguimos con el programa. Y vaya que le ganamos. A mí no me invitó más, hace como 6 años que no me invita el programa. ¿Qué pasa? Pero si vos estás militando... Antes me invitaba una vez por semana. Vos estás militando los canales de la derecha. No, yo... Teníamos todo, es muy... Sí. Ahora son otros tiempos. No queremos darle espacio a la derecha que ya tiene tantos canales. TN, La Nación Má. América 24. Pero le ampliaría el público. Pero gato, le ampliaría el público. Pero coincidís con mi ley al final, gato. Para eso, el cupo liberal es Malatón en C5-E. No, pero Malatón tiene de liberal lo que... Reúne todo el público liberal. Todo. Malatón ya está. El cupo neoliberal... No, pero bueno, Malatón es... Yo me llevo muy bien con él, pero él es reconocido peronista histórico, casi. Claro que no. Masista. Está del lado del liberalismo. Claro, claro. Es lo que propone eso. Claro. Reforma liberal. Tiene de liberal lo que yo he de hincha de boca, ¿no? Bueno, che. Es muy bueno. Es muy bueno. Pero bueno. De nada, ya. No, es masista. Me generaba esa inquietud. Les contigo que me generaba esa inquietud, esa ausencia de esa nota con Gustavo y Maza que muchos estaban esperando, como en un lugar así. Y que, Nelson, y vos lo viste a... No lo queremos agotar al ministro, pobre. ¿Vos lo viste a mi ley? La inflación. La inflación es un desastre. ¿Cuánto fue? 6,5. Pero de julio, gato. 6,3. 6,3. Nada, nada. Nada. Nelson, ¿vos lo viste ayer a mi ley con Marcelo? No, no. Por suerte me salvé de ver los actores. No, no, no. Bueno, porque le podemos preguntar. Claro, le podemos preguntar. ¿Podemos saludar? Tenemos 3.500 en este momento. Todos piden que saludemos. Vamos, saludemos. A vos, Nacho, preguntan que piden que saludes. Bueno, ahora voy a saludarlos yo. Lo que pasa es que estamos todos muy desbordados por la conjuntura. Son muchas cosas. Son muchas cosas. Todos juntos nos están cascoteando. Pero acá estamos y les agradecemos mucho que estén de ese lado a todos. Mientras tanto puede saludar a Javier Millet. Jesús Rodríguez, Rosana Filpo, Isla Estagnaro, Miguel Vidal, Barón Rojo, Gabriela Colman, Jorge Mandrowitz. A todos muchísimas gracias. Torrijo Pablo, Esteban, bueno, en fin. Muchos. Gracias. A todos los liberales. A todos los liberales. A todos los liberales. Pero no. ¿Cómo está? ¿Cómo está, diputado? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Muy bien. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Se arregló con Daniela usted? No, es un excelente ser humano y seguimos teniendo contacto. Bueno, pero usted la ayudó mucho. Sí. Me decía, me decía. Claro, que la ayudó mucho. Es un momento difícil. Nelson tiene un chisme. A ver. Les cuento chismes de las tiendas que me contaban los productores. Que, digamos, la gente de mi ley decía, preferentemente no nos queremos cruzar con nadie. ¡Apa! Empieza a poner conmisiones. Sí. Si pueden evitar que en los pasillos y demás se mezclen, se los pedimos por favor. ¿Y por qué? ¿Qué sé yo? Eso me estaban contando. No nos queremos cruzar con la casta. Claro. Pero bueno, va a tener que convivir con eso. Claro. La política. Temo por mis pertenencias. Claro. Claro, se juntará por Zoom para que no lo afane. Sí, sí. Claro. Bueno, lo que no queda claro es si va a ser o no un plan Bónex, como dice Massa. Claro, claro, claro. Digamos. ¿Va a quedar con los ahorros de los argentinos? Massa primero hay que ser Copperfield para estar ahí, ¿eh? Claro. Antes que nada hay que... Bueno, pero viste, dijo que sería peor si se fuera, así que de algún modo le digo. Por eso, por eso. ¿Cómo le cuesta criticarlo más a usted? No, no, me parece que tiene que... ¿Por qué tiene muchos candidatos masistas en los distritos? Yo diría, dejémoslo que siga siendo. Dejémoslo que siga siendo. Está como más... Usted está como más... Más tranquilo. Sí, sí, sí. Por ejemplo, hoy le pregunto por María Eugenia Vidal. Una zurda fracasada. Se hace caliente. Pero ya no le dice la Evita María. Horacio Rodríguez Larreta. El siniestro. ¡Perdió, siniestro! Espero que le haya quedado algún billete. ¿Más latón? Bueno, o sea, digamos, una persona que en un momento estuvo en nuestro espacio, pero que después decidió otro camino. Claro. Se quedó afuera ese también, ¿eh? Patricia Bullrich. Bueno, una montonera. ¡No! Violenta. ¡No! ¿Es una candidata como usted? Diálogo a veces con el expresidente. Está muy bien, ¿no? Y Alberto, que en algún momento lo tildaba de profesor, ¿no? ¿Quién es Alberto? El presidente de la nación. Ah. Claro, usted lo tildaba de profesor. Es un holograma, no sé. Bueno. ¿Está? ¿Y quién nos dice que va a respetar las leyes? Condenada por chorra. Va. ¿Algo más? No, no, no. ¿Nasio Orteli? Sí. Le voy a sacar la pauta. Sáquela. Pero ¿cómo habló de la pauta? Alejandra Gallo también. Sí, como tiemblo. A todos. Nosotros somos periodistas profesionales. No nos corre por ese lado. Yo sape, ¿eh? Los quiero ver profesionalmente poniendo un kiosco. No, no, corre por ese lado. Vamos a seguir siendo periodistas, ¿eh? Le aclaro. Vamos a seguir preguntando. ¿Cómo? Ese tema lo tiene ahí en... Sí, obsesionado. Sí, sí, sí. Qué lío armón con el Conicet, ¿eh? ¡Uh, mamita! Qué lío. Bueno, esperemos que presenten proyectos ahora, ¿no? Supuestamente venía la vacuna argentina contra el COVID, ¿no? Como usted, que presentó tanto. Me siento. Me siento a esperarla. Dale. ¿Podemos mandarle un paréntesis? ¿Le podemos mandar un beso sonoro a Cristina Pérez, que hoy es su cumpleaños? Sí, sí. Un beso grande. Nos piden los soluciones. Donde quiera que estés, Cris. Tienen razón, Cris. Claro, claro, claro. Feliz cumple, Cris. Te queremos. Te queremos. Vamos para adelante, Cris. Bueno, pero lo interrumpimos acá al diputado, que se había estirado las patas. No, estaba esperando los proyectos que le resuelven la vida a la gente, ¿no? O sea, digamos, en la NASA hay 13.000, 13.000 personas que trabajan. ¿Cuántos hay en el conocimiento? Sí, 17.000, dijo usted. Bueno. Pero va a echar a los 17.000, ¿por qué no hace una selección de los que hagan investigaciones más interesantes? Lo reabsorberá el sector privado. Cuando liberemos al sector privado, lo reabsorberá el sector privado. Pero mientras tanto, ¿qué hacemos? Bueno, no sé, mientras tanto. Hay tanta gente que la rema. Bueno. Bueno, pero una cosa es remarla con trabajo y otra cosa es remarla de empleado. Sí, sí, por eso, con trabajo. Vos lo dijiste muy bien, trabajar. Bueno. Totalmente. Además, vio lo que dijo Patricia Bulli. Ya vio en Silicon Valley lo que aporta el CONICETI y demás. Eso es indiscutible. Vamos a ver las cosas que corregimos. De golpe, la montonera es científica. Claro. Para fabricar bombas, seguramente. ¡Ja, ja, ja! Totalmente. Impresionante. Impresionante. Está sacado. Impresionante cómo está. Una cosa. Pero ayer vino, me contaban, les cuento más y mento. Sí. Imagen de ganador absoluto, ¿eh? Imagen de ganador absoluto, ¿eh? Los saludaban los técnicos, todos, ¿eh? Ah, mirá. Todos, todos, todos. Se sentía como que llegó, digamos, el astro rey, ¿eh? Sí, quería sacar fotos, todo. ¿Viste, viste, Marcelo? ¿Viste? Me comentaba, sí, claro. Sí. Estaba con todo. Un rockstar. Bueno, y midió el programa a dos voces, midió. Sí, muchísimo, muchísimo. Tocó los siete puntos en un momento. Sí. Hay que reconocer que sí, ¿no? La gente quería ver emociones. Sí, sí, además se extendió, por eso se extendió. Sí. Claro. Claro, claro. Sí, sí. Me parece, Nelson. Fue un programón. Pronto vamos a tener que hacer una transmisión conjunta, como lo del domingo pasado, pero vamos a tener que hacer un programa especial. Con mucho gusto. El corresponsal y a dos voces. Gran verdad. ¿No? Claro, pero con gran gusto. Además, la otra vez estuviste en el corresponsal y siempre en Galana, Marcelo, y la repercusión que tiene, está fenomenal, sí. Así que prepárate, Nelson. No, está con todo, está con todo. Yo creo que lo tenemos que invitar a Pañi, a que se sume también. Sí, sí, claramente. No, sería fantástico, chicos. Sería fantástico. Qué lindo trío, ¿no? Sería un cuarteto, porque es Alfano, Bonelli, Castro, Pañi. Claro. Tenés razón. ¿Y vos sos independiente, como Alfano? Sí. ¿De qué cuadro sos, Carlos? Alguna gente, de todas maneras, cuando escucha el pase, me está pasando acá en el canal, tienen esa reminiscencia de ilusión de que vuelva la dupla Marcelo Gustavo. Estimen esa. Es una dupla histórica. No va a poder ser. Era como Mónica y César. Son el agua y el aceite, ya. Esa cosa. ¿Vos qué te parece, Marcelo? ¿Vos, Gustavo, qué te parece? ¿Qué le parece? No, no sé si voy a... Y no puede... No, no sé. Yo lo banco Alfano, lo banco al Garo. Sí, a mí me gusta. ¿Cuánto hay? ¿Cómo? ¿Cómo cuánto hay? No, pero mire. ¿Cómo cuánto hay, Gustavo? Y claro, y sí, sí, Nelson. Es la idea, es el mensaje. Las conclusiones. Y algo le vamos a tener que dar, si viene con nosotros. Pero un sándwich y una aguja. Ah, pasa él, él a TN, no usted a 5. Yo le propongo que venga por el whisky. Claro, claro. Que lo ponga él. Sí. No, 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 yo pago el whisky. Ah, que venga la ronda del whisky. Mirá. Es más, recomiendo ahora como inversión, aprovechar ir al chino. Es muy buena la idea. Todo lo que sea, licores. Vino. Aperol. Todas esas bebidas, aprovechar ahora. Incluso pan dulce. Claro, hay que estoquear. Un poco prematuro, ¿no? No, es pan dulce del año pasado. No, Carlos, pan dulce no. No, frisamos. No. Bebidas puede ser pan dulce, no. Pero latas. Lata sí. Haceme caso. Lata sí. Bueno, un gran beso para Andruli, que nos manda saludos. Nos escucha siempre. El amigo El Karma también dice, se nota la peluca de Nachito de atrás. Tintura en 5.6 castaño rojizo. No. Feliz cumpleaños, Cristina Pérez. Feliz cumple, Cris Nacho, no sé. No, 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 no. Carla dice, por favor que Nachito me mande saludos. Un beso sonoro para mí. Mirá. Muy bien. Muy bueno. Estoy observando y no, no es tenido, ¿eh? No, no, doy fe que no es tenido. No, claro que no. No, bueno, podía ser. No, no, pero no. Lo que pasa es que él tiene, como tiene canas en la barba, no en el pelo, entonces la gente piensa. Tengo en el moflete. Pero no, claro. Como los perros, ¿viste? Bueno, nos manda saludos acá, ¿quién más? Matías. Matías. Héctor Fernández, también. Liliana, que nos escucha. Luis Piflax, también un gran oyente. Antonio Oro, hola, bella tarde de lluvia. Saludos a la mesa. A Masa le dicen pollo al espiedo. Está todo quemado hasta el... Y sigue dando vueltas. Susana Edith González, también. Ricardo Bassino. Jorge Baez, dice. Hola, Carlos, consulta. ¿Dónde está la reta? Qué buena pregunta. Se inundó la costanera de Saavedra. Creo que con lo que está pasando, mi ley sigue sumando. Qué bueno. Pablo Aguilar, también. Mirta Masiti, dice. Los estoy viendo desde los hornos. La plata, gracias a Dios, no nos inundamos. Vámonos mal. Hay gente a seis cuadras de mi casa que sí, ¿eh? Envío mis saludos. Sí, está bravo. Ana María Bonafine. Bueno, gracias por darnos la risa diaria en el pase. Julio Brajín, dice. Carlos, te mando uno cortito. A ver. Dice. Anoche salí con Raquel. ¿Y qué tal te fue? Bien, pero siempre te la deja picando. ¿Por qué? ¿Es muy irónica? No, tiene ladillas. No. No, no, no. No, no, no. No, no, no.